Hola a todos, soy Xander y estamos aquí en WENT y hoy os traigo una baraja que, bueno, según WENT Database está top 1, ¿vale? Lo cual está muy muy bien y tu móvil deberías no tener nada de sonido porque es un problema, si no... Vale, es una baraja de Rey Foltes intentando jugar todas las cartas buenas de Reinos del Norte Selkir, Natalis, Selkir ya sabemos que en Foltes es súper bueno, Natalis, Dijkstra, Shani, ¿vale? Luego, lo importante, las bronces, tiene los electos redanianos, ya sabéis esta carta que muchos consideran buena, yo soy uno de ellos Triple caballero que es WENI que tendremos que tener mucho cuidado para sacarlo, obviamente, de los reconocimientos, ¿vale? Va a ser importante... Uy, son dos, ¿no? Tres Que estos reconocimientos vayan siempre a caballero que es WENI, ¿vale? Intentar evitar en medida de lo posible que vayan a otra cosa, porque si no, pues ya sabemos que es un 1-8, obviamente E intentamos que Stenis lo saque, TC, siendo una jugada bastante buena de 16 Por otra parte, digamos, Sardinilla para un poquito de tempo Va a haber Macard Deathmall, ¿vale? El dúo de magos de trueno que va muy bien en este pack Para matar motores, sobre todo para tener mejor matchup contra Gridswords Y en general para matar, pues, los electos contrarios, etc Margarita para el bloqueo, sobre todo Inler y Shabbat y demás Y además resetea, hoy por hoy está bastante bien en este meta, la Margarita de Aretuza Y, bueno, un par de arietes que no vienen mal del todo Si lo hacemos con el Rey Foltes, pues tienen Krumen, ¿vale? Así que está bastante bien también Y en general, pues, una baraja que se cinea muchísimo, que se cinea prácticamente a cero Y, bueno, vamos a ver qué tal nos funciona Allí en los comentarios preguntaba alguien a qué se refería cuando hablamos de tempo A ver, en sí el tempo de la partida es el ritmo al que se está jugando, ¿vale? Si yo empiezo a hacer jugadas de 13, 14 puntos, empiezo a tirar platas y oros Estoy imprimiendo un tempo muy alto a la partida Porque estoy metiendo la cantidad de puntos que el contrario requiere para seguir mi ritmo, por así decirlo Tiene que ser alta, si no se queda atrás, ¿no? Por así decirlo Por ejemplo, si yo voy a moneda roja, es decir, que empieza él y hace una jugada de bajo tempo Que vendría siendo imaginado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo rápido Vamos con una plata que es un buen ejemplo para ilustrar esto El operador, ¿vale? Esto es una jugada de muy bajo tempo, son 5 puntos Tú, es cierto que después, pues, creas la copia y demás Y ahí sí que le sacas value, ¿no? En el futuro Porque estás creando una copia de una carta que a ti te vale y al contrario no Pero en el momento, el tempo de esa jugada son 5 puntos Obviamente, luego sin importar el valor que saque a posteriori Pero en ese momento tu tempo es bajo, ¿vale? 5 puntos es muy poquito El tempo generalmente oscila entre 11 y 12 puntos en este juego Que es lo que viene siendo una bronce Un poquito más las platas y las oros, pues, que suelen ser más, ¿no? 16 en adelante Dependiendo cuáles, claro, también De esa manera, si él empieza con el operador, por ejemplo Yo castigaré la jugada de bajo tempo con una jugada de alto tempo Por ejemplo, jugar Natalis Reconocimiento y Caballero Kazumeni, ¿vale? Y meto 19 puntos Por poner un ejemplo Y él ya se está quedando 5 contra 19 Yo le saco un más 14 a cartas iguales Con lo que le va a costar recuperar ese tempo Para recuperar ese tempo perdido Que tiene ese déficit de menos 14 Va a tener que jugar muy alto Y yo voy a tener que jugar Bueno, yo voy a tener que jugar bajo para que me recupere, ¿vale? Es decir, le va a costar Y si no, sale con carta abajo Esa es la cosa del tempo, ¿vale? Más o menos es el ritmo al que se juega la partida Y bueno, básicamente eso es Espero que la explicación haya venido bien Supongo que más de uno ya lo sabréis Pero bueno, vamos a quitar el win rate ayer Vamos a empezar batalla Y nos vemos ahora, chicos Primera partida contra Francesca Finder Alias Enidlglana Por cierto, no he hablado que hay desafío de facciones Oh Shit Bye, bye Vale Pisa él, eso es bueno Siempre El tempo de esta jugada es 12, ¿vale? Yo ahora le puedo intentar hacer Natalis reconocimiento Intentar buscar un caballero que es bueno Y llevo 3, es probable La probabilidad debería ser alta Ahí está Y tengo a este que puede traer otro, ¿vale? Fijaos el tempo que le he metido Me he de 33 contra 12 Ahí le estoy metiendo Le estoy intentando corralar Porque tengo moneda Vale, ahí se queda con más uno solo ¿Vale? Él, fijaos Y yo la tengo que jugar todavía Yo la tengo una buena opción de meter Bueno, no sé si tendrá Hay una posibilidad de que tenga Que sea una braja de Hiper Scorch Pero bueno Espero que no Es lo malo de esta carta Luego vamos a empezar a poder poner Los Selectors Redanianos, ¿vale? Que son el Snowball de la baraja Similian Far Ahí va a meter una vanguardia Lo cual está muy bien Yo ahora solo tengo un menos 2 Un menos 8 Pero como esto hace 9, ¿vale? Puedo permitírmelo Y descuadro al Scorch por otra parte Ahí lo va a matar Vale, 5 y 5, 10 Eso es un problema Este Fall Test Porque realmente Me trae pocos puntos En verdad Y no puedo Le doy un pass, ¿vale? Si directamente ahora Si le meto la torre de Daniano Un poco de rabia Pero voy con todo Sé que ese es el que puede sacar más value Ese turno ha estado bastante, bastante bien La verdad Y la jugada de la vanguardia Han sido de 16 Por otra parte Vale, ahí sí que podemos permitirnos otro lecto Ahí está Más 8 El tema es que quiero poner a Foltest Diría que no hay otro Trueno No lo sé Eso supongo que será un Ricón Eso no está mal Ahora puedo poner un buen Foltest Ya una vez hemos establecido a este señor La ronda va abriendo un poco Ahora tenemos Crewman Pero no tenemos ningún objetivo de 4 Para el ariete Lo cual es una pena Está cambiando cartas sin parar Lo mejor que tenemos es un 2 aquí Pero bueno Vamos a hacer un poquito más de Snowball Aquí ya lo tiene complicado Tiene un más menos 4 Y si golpease sobre alguno de nuestros electos Pues nosotros tenemos Tiene Igni Es una de las opciones Ese Igni Vale, sigue sin golpear bien el El ariete Pero sigue valiendo Aquí tenemos un más menos Tenemos 4 O sea que en realidad estamos a menos 10 Creo que este ariete no sirve de sobra Esto trae a un caballero Un ariete o dos magos Voy con el ariete Mataré aquí Y dejo a otro por si acaso Por si aquí salga un ariete Vale Seguimos a más 2 S12 y 416 Ahí tiene Sweeney del Glana Ahí sí tiene una vanguardia Vale, no la tira Vamos a ver el reconocimiento Pues es o mago o mago Vale Es una jugada de 12 Vale Pero tenemos otra vez el más menos 4 Por lo que seguimos bastante por delante Y las dos cartas que tenemos están habilitadas Por otra parte, ¿no? Sí que es cierto que no queremos buscarlas Pero... Ahí necesito una vanguardia, ¿no? Y aún le vale Vamos a ver su última carta El tema es Tengo 19 con... Con esta señorita 5 y 7 12 A ver 2, 4 O sea, en verdad estoy a 15 Necesito hacer 15 de Shani 8 y 5, 13 9 y 5, 14 No me va a dar Vale Pues muy a mi pesar Esta ronda es suya Pero ha gastado el finisher, ¿vale? Y este deck Sin esto y una ronda corta Le va a costar mucho Tirar de... Tirar de algo Y todavía tenemos todas las platas nosotros No sé, ariete está bien El Marching Orders ¿En qué va? En mago atormentado El Marching Orders me viene muy mal Porque he gastado los rayos Por obligación Vaya, hombre Vale, es posible que él quiera pasar Por otra parte Vale, aquí va a estar mi maguito Que era un pequeño brick Estaría bien ahora Stenis Stenis podría dar O Dijkstra Dijkstra es bastante bueno También aquí Sí, esto está decente La verdad Vale, yo voy a por un... A por Shani Sobre uno de estos Ese está fuera de peligro Ahora mismo con la armadura de cuatro No lo va a matar Ahí hay Orders Vale, vamos con Stenis Que es algo que salga Ya tiene alguna opción Ahí sale Margarita No es la mejor opción El caballero hubiera sido mucho mejor Pero bueno De hecho era la peor de ellas Uy, esos muchos puntos Es un mal ariete Podemos perder perfectamente Esta jugada nos ha jodido bastante Han sido muy poquitos puntos De Stenis Vamos a ver qué le queda Gastó Sirinova Vale, no le vale Sí que es cierto Que estaba la partida Un poco condicionada A que su Sirinova estaba fuera Sí que es verdad Que Margarita Ha sido lo peor Que podíamos pulear Hubiera sido mucho mejor El Badermacar O el propio El propio Deathmall Igualmente Bueno, hemos presionado En la primera ronda No nos ha valido Porque ese Ricón También había traído dos magos Si hubiera traído El caballero que Edwen Hubiera venido mejor también Pero bueno Sin más Al final el tío Tenía Sirinova Y listo Kazoo Vale Siendo revelar Nos interesa tener Disponible algo Para remover las manganas Que bien Viene siendo esto Vale Fuera Fuera Y fuera Vale Y volvemos a tener suerte Con la moneda La verdad Uh Mete mucho tiempo Wow 20 puntazos Mete el tío Pues realmente Yo no tengo Demasiado problema En nada Me voy a meter a Foltest ¿Puedo hacer 15 puntos En caso de que me pasen? Obviamente Con Selkir Sí, ¿no? Close ranks Va Tier Vale He gastado un montón Vale Sinceramente No tengo ninguna necesidad Mi ronda larga es buena Tengo electos redanianos Tengo a todos buffados Tiene un más 39 Ha gastado un montón Para la primera ronda Sí que es cierto Que con Cantarella Me puede sangrar un montón Y que yo no llevo Cantarella Pero es que tampoco puedo Puedo hacer frente ¿No? A ese tempo Sin más Cuando si revelar quiere Pues tiene esas jugadas ¿No? El Batier ahí han sido 9 5 y 4 9 Y 11 20 ¿No? Y otros 20 Pueden ser 40 en dos jugadas Y bueno Nosotros hemos invertido Un poquito más en el futuro La parte buena Es que si tiene manganas Las podemos remover El pass Oh Esto sí que me ha sorprendido Tengo que coger Sí o sí Curioso Pensaba que era Que era opcional Como el novicio Sí, sí Mira, mira Tiene que ser Mira Me ha sorprendido Vale Tengo que intentar No robar un caballero Que es Wendy Y sobre todo Bueno Tengo el problema El mulligan De esto ¿No? Vale Bueno Bastante bien Bastante suerte Ahí, eh La verdad Vamos a esperar un poquito Que con este tenis Puede ser algo Que no queremos De momento No Esto trae Esto trae A sardinilla Ojo con eso Concho Qué intenso No me gusta No me gusta Ver Para más Ok Por suerte No he revelado A Selkir No, aquí está Qué interesante El tema es que necesito sacar cartas de la baraja ahora mismo Bueno Bueno La movida La movida es que intentar Que no salga Sardinilla Evidentemente esto Bueno Esto se va a quedar en 7 No quiero comor a este tío tampoco Así que voy a tener que bloquearlo con algo Tú pareces una buena opción para bloquear Ya que me la has puteado un poquito Oh, tiene Banemar Porras, eso se me ha gustado Vale Ok No, no contaba con ese Banemar Beso luego Vamos contra electo Bueno Vale Ok Qué tío Con la posibilidad de salir a sardinilla Y eso es terrible Tío No parece que haya manganas en su lado Me tengo que quitar la sardinilla Ahí sigue funcionando este señor Oh, Natalis Buenos draus, por cierto Tengo otro resuelva de hermaca Lo cual está guay Es otra de margarita Vamos a meter armadura Ahí viene la mangana Ahí viene la mangana Interesante Qué pena el daño, ¿no? Vale, esto Si trae a margarita La bloquea Si trae a un caballero Está bastante bien Por otra parte Listo Vaya Ay, qué perrete, eh La mangana Bueno, si estaba claro Golpealo otra vez Golpealo otra vez Que tengo a Shani Eso es Gracias Bueno, tiene que traer Dos escorpiones No me interesa resucitar eso Supongo Eh, vale Vale, las más chinos Tienen a margarita, ¿no? Correcto Por si acaso Que a lo mejor Me como un villain Pero bueno Una posibilidad Por otra parte Vale Golpea Podría tener villain, eh Podría tener Y no pasaría Absolutamente nada Lo que pasa es que Distra No va a oler para mucho Porque hemos cineado demasiado Quizás Vale, lo mata Voy a descuadrar Voy a descuadrar El escort O el villain Madera Me va a cagar Vale Bueno Por otra parte Pues bien Vale Vamos con caír Entonces Aquí Y Como dejamos algo Medio muerto Para que se muera Cuatro no me interesa Cuatro ya tiene Pues hacen dos Lo más potable Que tenemos para ese ariete Por suerte Seguimos a más 34 No hay crewmen Ahora mismo Uy Eso es flojito Es muy flojito Golpeamos aquí Siguiendo 12 puntos De ariete Lo cual está bien Y nos queda Y nos queda el Distra Que lo está viendo Y va a traer Un caballero Y un Natalis Que no Bueno Esto casi me viene Hasta bien Por otra parte Ahí viene este señor Y esto bajo un reconocimiento Obliqueado Uy Mierda No me va a Joder El puto Igniales Me cago en Dios Rikona Y listo A ver Con Ignis Sigo ganando Pero me da rabia La Mandrake Bueno Con la Mandrake No tienes nada que hacer Y listo Al final La distribución de puntos Nos ha favorecido Por bastante Y eso que ha tenido El Banemar Si hubiera tenido Arreciando el clima Toda la ronda Habría sido muy duro Para él Pero bueno Ha tenido el Banemar Y bastante bien timeado Ahí va eso Vale Vale Pueden ser Veteranos O pueden ser Great Swords Vamos a ver Vamos a ver Identificar bien Un poquito Lo que tenemos primero Primero fuera estos Está el aclisteo ya Fuera tú Esos Mulligans Locos ¿No? Bueno Pasa nada Vamos a ver Si tenemos otra moneda roja ¿No? Con un poquito de suerte ¿Qué les parece señores? Hoy tenemos el día Morbar No Great Swords Vale Hay que aprovechar Cuando le hagan daño Para meter un Truenaco Yo voy a meter Espera ¿Qué tenemos aquí? El Vale El calvito A ver Un caballero por favor Uh Un ariete Vale Pues un ariete Si Tiene que joder Vale Jabalí Hay que matar eso Listo Un poquito más de De punch Vale El barco Pero nosotros también tenemos Nuestro propio motor ¿Vale? Que también es bastante bueno Y él en principio No puede disrumpirlo Nosotros tampoco Pero Oh O si Mira Meten Bader Macan Hasta los Great Swords ¿No? En plan Venga va Para mi Venga Ahí viene el Great Swords La cosa es que meter el Dijkstra Es un poco loco Ahora mismo Porque lo que puede tocar ¿No? En plan Podrían ser muchas cosas Eh Supongo que es una opción buena Meter a Stenis Ahora mismo A poco malo que salga Menos el Mago Todo es bueno Vale Eso está bien Hostia Uff Con más Este es un putadón De los buenos Literal Joder Que mal Ha tenido Bader Macan Y Marcel La verdad Nos ha venido muy mal Esa Tej Que no es habitual En Great Swords Tampoco ha bufado mucho Al Great Swords Eso es la parte buena El tema es que tenemos Un Electro en el cementerio Dos rayos en la mano Que las funciones Se nos están atascando mucho Y este señor También se está atascando Bastante En verdad Entra Margarita No sé El Dijkstra No hay Shani Eso es malo Me va a poner ayuda Al Rik Vale El más Se le ha dolido Especialmente Él está aquí Clique los ranks Bueno A ver No es lo peor del mundo Tampoco lo mejor Necesitamos un Electro Casi seguro Para poder hacer algo Absolutamente Es que este señor Nos acaba de reventar La puta vida Bueno Al menos robamos el Kir Que es un activo importante Y aquí podemos intentar Sacar Bueno A ver Este nos lo vamos a comer Con papas Es lo que toca Vamos a ver Cómo lo hacemos Este Como de pingas Hay que echarlo La parte buena Es que el Kir Puede matar El Great Swords Vale Es la parte buena Y tenemos a Margarita Para el barco Que van a ser muchos puntos Vale Podemos bloquear Eh Podemos bloquear Este barco Y deja de hacer Lo que tiene que hacer Rápidamente Ahora la cosa Es buscar un Electro Con el reconocimiento Ahí estás La clave Vamos a ver Que no nos pueda Disrumpir a este Vale Vale Ahí viene A estos Seedrifa Ha gastado dos Freyas Le queda una Vamos a dejarnos De hostias Muere Es un buen Selkir Es mucho value Cortamos un poco La estrategia Tiene que volver Resucitarlo Volver a empezar ETC Ok Ahí ya no podemos Hacer mucho más Salvo Meter quizá El Dijkstra Es una opción Aunque primero Me interesa Sacar A colación Las pociones De rayo Más que nada Para que este Dijkstra No trolee Vale Para que se saque Algo decente Vamos a ver Está un poco Complicada la cosa Aunque hemos Parado un par De cositas Pero Eso duele Mucho Eso duele Muchísimo El tema es Necesito El Dijkstra Ya Si sale el rayo Este se briquea Es que no me lo puedo Jugar todavía Estamos un poquito Fuera Está complicado Esto El más El ese Nos ha hecho polvo Literal Last wish Es un Great show Raro Oh Dios mío Y espérate Que me va a quitar Que tal Gariete Cementerio Vale Que mal Que mal Ha salido Por Dios Ha salido fatal Ha salido fatal Ha salido O sea Ni el Bader Macar Que mal Tío Que horror Que horror De verdad Sin más No Poco más se puede hacer A ver Si hubiera salido Shani Todavía hubiera Habría alguna opción Pero es que Obviamente Bueno Encima tiene Igni Ahí tampoco Podíamos pararlo Uno de estos Lo iba a comer Con que hubiera salido Es que fíjate Hubiéramos conseguido Con Shani Hubiéramos conseguido Una jugada entera Más Este ha sido Un briqueo Hubiérase una Shani entera Que hubieran sido Shani Intuos tenis Intuos O sea 5 y 3 8 Y 13 Vosotros 21 puntos Pero ha salido bastante Por la parte de atrás ¿No? Ha salido el tiro Un poquito por la culata Bueno Es lo que a veces pasa también Con estas cosas del RNG Es un RNG moderado Pero bueno No ha habido mucha suerte Ya os digo que Ha tenido muy buena respuesta Contra los electos Ah Siempre Joderlo Estés en la mano Tío Que basura Uff Yo y me Estoy últimamente Con los mulligans Dando mucho asco Literal O sea Que cosas De verdad Uff Que basura Literalmente Claro Obviamente Pues con 3 caballeros Que quieres ¿No? Te jodes Y te aguantas Uff Vuelvo a haber desafío De facciones Por cierto Es que el marco de escuela Ya lo tengo He ido con los monstruos Creo Pero Bueno Ya nos tocaba moneda azul Por estadística He ido con los monstruos Y tal Pero Claro Los Es que con los monstruos No creo que juegue muchas partidas Como para sacar el marco Así que bueno Ahí queda la cosa Vamos a ver que chaca Vale Eso es un buen Un buen Es un buen golpe Del ariete Y así hacemos Que nos reciba O sea A ver Es una putada Porque no tenemos dos unidades Pero Es una buena manera De empezar ganando un poquito La La prioridad Así ya no se puede hacer mucho Pero nos da El margen suficiente Para poner aquí A este señor No sé si querrá hacer Daegon Es posible Vale Vale Daegon Vale Por favor Dale aquí la niebla Si no te importa Gracias Bastante bien Por esa parte La parte mala Bueno Este tanquearía Si un reconocimiento Me trajese Me vale casi cualquier cosa El reconocimiento En principio Pero Como no No me va a traer El A ver El ariete No está mal Ahora se ponen 8 Vaya Me ha jodido un poquito No se va a engañar Este es arnoso Tío Es momento De pasar Vale No porque es que es un más 6 Es que es demasiado Es demasiada luz de luna Hay que saber cuándo Cuándo ha pasado tu momento Y este ha pasado El nuestro ha pasado Uff Nos ha caído ahí Vale Ha puesto mucho snowball Y simplemente No podríamos hacer mucho más Uff A ver A ver que nos entra Vale 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 Voy a quitarme De esas arnosine Este Las tenis Bien Decente Dos magos Y Y un señor De estos Gracias Gracias Hay otro problema aquí Con no tener Por otra parte El tema del Del espía, ¿no? Es lo que veo que le puede fallar un poquito la baraja En eso puede fallar un poquito No tenemos dixtra, no estamos robando las doradas Di que tampoco estamos teniendo mucha suerte Con el mulligan, ¿eh? Por otra parte Vale Ok Le preguntas ¿Cuánto me quiere sangrar este tío? ¿Cuánto me quiere sangrar? Está gastando mucho el también Por otra parte Tendría que tirar el tenis Solo la posibilidad de sardinilla es mala Bueno, pues nada Había otra que era mala, era esa Vale Bueno Vale A ver, la probabilidad de robar alguna dorada Debería ser alta Vale Vale No sardinilla, por favor No sardinilla Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! A ver, hay un 50% que tampoco ha salido bien. Ahora, ¿cómo fue esa incantación? Claro que sí, hombre. ¿Por qué vas a salir bien las cartas, verdad? Bueno, oye, pues perfecto. No hay doradas. No hay nada. No sé, supongo que será que lo juego mal, ¿eh? No sé. ¿Será que son de estas barajas que como tienen tanto thinning, a lo mejor hay que tener todo... Hay que tener IQ 3000 para que te salga perfecto. O yo qué sé, o ser top 1, pro ladder o algo así, para que te salgan las cartas bien. Y que de 6 cartas no robes sardinilla, supongo. No sé. No sé, tengo mis dudas, la verdad. Al principio lo demás me va a quitar un marching order después. ¡Joder! ¡Aquí! ¡Aquí! Vale. 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 Buscaría un ariete ahora mismo. Sobre todo para descuadrarlos, pero no tengo arietes. Para matar, que hacer un... Tengo un más, dos. Bien. Voy a dar la luz porque está empezando a no haber mucha claridad. Eso está bien, la verdad, bastante bien. ¡Ay! Esa posibilidad de muligas malos es lo que me gusta del deck. Vale. En teoría, teniendo los electos sin usar, la última ronda debería ser buena para nosotros. Vale, el mago es decente. Onda, qué bien. Un bliqueo por partida tiene que haber por huevos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Es que... Madre mía, macho. Qué barbaridad. Es que puede salir tan mal. No, 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 no. No sé si te han dado dos ocho daños. Espero que no. Vale, la torre está bien. Vamos a poner otro. Vamos a poner otro. Altsus. Torreta, ¿no? Debería ser la Altsus. Oh. Tiene uno en la mano, perfecto. Eso lo ha hecho muy mal él, sabiendo que tiene uno en la mano. O sea, eso es una ridícula es lo que ha hecho. O sea, la he liado gordísima. Pero somos brókeros, peddlers. Oh. No quiero despojar a mi rey. No quiero morir. ¡Hala! Pero bueno. Ok. No parece que lleve Death Ball, ¿no? Si no, yo creo que lo habría usado Vale, pues ya está Si no nos joden, pues Pues bueno, pues ganamos Bueno, sinceramente Las dos partidas que hemos perdido Creo que hemos tenido Muy mala suerte O sea, igualmente, si os fijáis Ha habido un mulligan de triple caballero cat Wenny en la mano O vale, te quedas con cara de La sardinilla, los maos Es decir, siempre que las tres doradas En el deck Al final, pues bueno, se hace complicado No sé, supongo que es el típico mazo Es que va tan justo, ¿vale? Que cualquier carta tiene un montón de mulligas malos Los rayos son muy malos Tiene cinco mulligas malos Seis con sardinilla Es complicado porque Para sardinilla tienes que salir de John Natalis Pero si no tienes Natalis, Sani la quieres para el late Si Gismund no te saca Sardinilla tienes que usar el shell kill Es complicado el deck de jugar O sea, está guay Pero va muy justo A mi gusto Va demasiado justo quizás En cuanto a recursos, ¿no? Que igual, pues si tienes suerte Te sale bien O si es capaz de que No se te briquee nada No sé si jugándolo más tiempo Más veces, ¿no? Más partidas Puedes pilotarlo con más maestría A mi me ha parecido Que va muy justo No sé Es mi opinión, ¿eh? Mi opinión es que va Que va muy justo Pero supongo que Para que Para que sea súper bueno Tiene que ir así de justo Vale A ver A ver en Dalfoy Bueno Hoy que no hemos amenazado a Troco Se ha seguido portando Bueno chicos Pues nada Poquito más que deciros Ya mañana Marcho para el Oscar en Counter Ya os dije Que desde miércoles Hasta el domingo prácticamente Me llevaré los Bartos Para allí Para hacer algún vídeo Si puede ser mañana Intentaré Intentaré tener el vídeo Antes de ir Para que no os quedéis sin vídeo ¿Vale? Y de aquí El resto de la semana Pues bueno Esperad uno o dos vídeos Supongo En los cuatro días de party Y ya vamos viendo ¿Vale? Chicos Espero que lo entendáis Bueno Obviamente Pues hay mucho que hacer Sí que es cierto Que tengo el ordenador Todo el día conmigo Pero hay muchas actividades Hay muchas cosas que hacer Y etc Y bueno Eso puede Puede mermar un poco ¿No? La cantidad de vídeos Es lógico Nada chicos Por otra parte Pues bueno Espero que os haya gustado La baraja Ahí me ha dejado un poco frío No os voy a engañar O sea Me ha sido como Vale En serio Todo lo que vaya a salir mal Creo que me ha salido mal Sinceramente Creo que he tenido Bastante mala suerte En cuanto a Bastantes cosas Pero bueno Igualmente nos vamos Con un 3-2 Lo cual está bastante bien Estamos ya Estamos ya en rango 19 Ni me había enterado Estamos ya en rango 19 Subiendo muy poquito a poquito Pero ya estamos cerca Del 20 Como todas las temporadas Así que bueno Vamos bastante bien Y nada chicos Pues poquito más Probad la baraja Decidme a ver Si a vosotros Os ha funcionado mejor Porque a mi me ha dejado Una sensación agridulce De la hostia O sea Es buena Pero Tiene muchas capacidades De Tiene muchas posibilidades De que vaya mal La situación Dicho esto chicos Pues nada Poquito más que decir Dadle like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y si queréis formar Formar parte Del ejército De la resistencia Contra la desaparición del Wend Todo eso Fijaos que título más bueno Y es gratis Dándole simplemente Al botoncito Pues nada chicos Podéis hacerlo Y poquito más Pasad muy buen día Y bueno Si alguno va a estar Por la oscola en counter Que no se olvide De dejármelo por blog Un mensaje Un comentario Y hablamos ¿Vale? Así que sin más chicos Me despido un poquito Y hasta mañana Bueno probablemente un poquito antes No a la misma hora Que lo tendré que grabar Antes de irme Así que nada chicos Nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!